de jessica fashion estilo es la tienda que te pone adelante adelante con las más elegantes prendas de vestir en jessica fashion tenemos ropas de primera extranjera de las marcas más exclusivas para damas caballeros y niños y mucho más aprovecha el gran especial que tenemos por motivo de la navidad pero además tenemos envío a toda parte del país estamos ubicados en el distrito municipal los votados de llamas a kilómetro 35 carretera principal al lado del parque visítanos te esperamos